Ahí está grabando. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos jóvenes, ya son seis y fracción. Dentro de nuestra metodología, la Universidad Líder Peruana le da la más cordial bienvenida al curso de gestión de talento humano. Semana 13, ya estamos 8 de junio en adelante. Recuerda que todos tus materiales con mucho cariño se activarán en el gestor. Así mismo recordarte que ya viene el examen final próximamente. Ya la semana pasada hemos terminado la unidad 3. Viene la unidad 4. Erick Espinosa, docente, maestra del curso, emprendedora como usted, mi querido estudiante y siempre participando en Aula Digital. Recuerda ingresar puntual. La asistencia es participación constante durante todas nuestras 16 semanas. Para ello tienen los trabajos semanales, los cuales van a ser revisados en esta unidad 3, con lo cual usted va a tener tranquilidad, ya que son parte de la unidad evaluativa. Cada exposición, cada trabajo suma el 40% de la nota en la unidad, según sílabos. Al mismo tiempo el examen tiene una valorización del 60% de cada unidad. Entonces 60 más 40, tienes tu 100%. Asimismo aconsejamos un lenguaje respetuoso y cordial para que puedan tener el nivel de comunicación que va al éxito de nuestra querida Universidad ULT. Vamos a ver un pequeño cortito como iniciación para el tema de hoy. Voy a abrir aquí al costadito nuestro link. Un segundito, ¿ya? Voy a abrir el link. Un segundito. Listo, ya está el cortito por ahí, se está compartiendo. Vamos a ver un cortito. ¿Qué diferencia hay una empresa que alcanza el éxito? Por lo general es una mezcla de distintos factores, pero siempre hay uno que se repite. La innovación. Todas las empresas exitosas han introducido algún elemento novedoso que las diferencia del resto y las catapulta hacia el éxito. A veces es un producto revolucionario, pero no siempre es así. Es posible ser innovador vendiendo productos o servicios que existen desde hace muchísimos años. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad y hoy quiero analizar contigo tres ejemplos de compañías exitosas para sacar algunas conclusiones que tú también puedes aplicar en tu negocio. Analizar casos de éxito es un ejercicio muy recomendable para todos los empresarios. Incluso si tu empresa va de maravilla, siempre hay pequeñas lecciones que puedes extraer de observar cómo funcionan otros negocios. Como es obvio, no puedes saber cómo funciona la empresa por dentro, pero puedes extraer mucha información solo con entrar en la página web, observar el producto, visitar un local cuando se trata de un negocio físico o incluso leyendo entrevistas en medios de comunicación. Por eso a mí personalmente me gusta dedicar un tiempo de vez en cuando a localizar casos de éxito e intentar sacar algunas ideas valiosas. Cuidado que no estoy diciendo con esto que copies a la competencia. Eso es algo muy diferente y no te recomiendo bajo ningún concepto que lo hagas. Te estoy hablando de aprender de las cosas que otros están haciendo bien de tener unos referentes. Como te decía al principio del vídeo, hay un elemento que suele coincidir en las empresas de éxito y es que todas aplican la innovación de alguna forma. Cuando hablamos de innovación es habitual pensar en productos tecnológicos, sectores punteros, empresas súper grandes y no es así. Se puede ser innovador con un producto tradicional o en una empresa pequeña. Solo hay que saber encontrar la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente y así abrirte un hueco en el mercado. Voy a empezar hablando de un caso de éxito de un sector bastante tradicional. Se trata de la empresa The Colvin Co. que se dedica a la venta online de ramos de flores con envío domicilio. Los tres fundadores de The Colvin creían que este sector no había sabido modernizarse y no habían aprovechado al 100% las oportunidades de la red. Antes de la creación de Colvin ya existían otras opciones para enviar flores desde internet, pero sus creadores echaban de menos ciertas cosas. Y así es como se propusieron marcar la diferencia haciendo algunos cambios en el producto para elevar la experiencia. Para empezar, las flores provienen de productores más cercanos, por lo que son más frescas y duran más una vez compradas. Cada pedido viene presentado con un packaging de diseño, con una tarjeta firmada e instrucciones sobre cómo conservar el ramo y una bolsita de nutrientes para añadir al agua y ayudar a que las flores duren más. Además, tienen ramos de edición limitada que sacan en determinados momentos del año un poco al estilo de lo que hacen las casas de moda. Y si te gustan mucho las flores, tienen la posibilidad de suscribirte y recibir un ramo cada cierto tiempo en tu casa. En resumen, lo que llevó a Colvin al éxito fue ofrecer una mejor experiencia de compra en todos los sentidos. Por el propio producto, la experiencia en la web y la facilidad para comprar y para pagar. Has visto un caso de éxito de una empresa que ha tomado un producto que ya existía y lo ha mejorado. Pero a veces, el éxito viene de crear algo totalmente nuevo y diferente a lo que ya conocemos. Podría hablar aquí de Apple y su famoso iPod, pero he buscado otro ejemplo más reciente. Se trata de Fintonic, que es una aplicación para ayudarte a gestionar tus finanzas personales. El funcionamiento es sencillo. Te bajas una aplicación en tu móvil, introduces tus datos de tus bancos y puedes ver en un solo lugar todos tus ingresos y gastos clasificados por categorías. Si hay algún movimiento duplicado o una comisión, Fintonic te avisa para que puedas reclamarlo a tu banco. Fintonic sustituye al típico Excel con el que muchas personas controlan sus finanzas. Es decir, ofrece una forma más sencilla de saber qué pasa con tus cuentas sin tener que estar consultando a tu banco, a un banco y a otro y haciendo anotaciones a mano. Puedes ver toda la información sobre tu dinero en un solo sitio y en tiempo real y saber cuánto dinero te has gastado y en qué. Como puedes ver, Fintonic ha sabido aprovechar una necesidad que ha existido desde siempre y que mucha gente comparte, saber qué ha pasado con su dinero y en qué gasta cada euro. Muy bien, chicos. Ahí hemos visto entonces un cortito, como decimos. Ahora sí, por favor, regresamos a nuestros materiales, ¿sí? Gracias por estar atentos. Conversamos dentro del éxito de las empresas, justamente post-pandemia, como decimos. Ha sido algo bien peculiar, ya que se han reinventado. Ya todo ha sido en online. Ustedes, nosotros, todos nos hemos reinventado. El tema de la virtualidad ha sido una herramienta que nos ha permitido sobrevivir y ser exitosos. ¿Qué vamos a ver hoy día en nuestra agenda? Hemos visto el video de interacción, vamos a ver preguntas retadoras, los objetivos, conceptos, técnicas, factores, prácticas de la cultura organizacional, como sea la CEO, competencias, los casos aplicativos, la dinámica y el trabajo grupal o individual de nuestra actividad en el sistema, en el sistema de la universidad. Ya que la universidad tiene sus propios software y plataformas. Para el logro de la sesión, al término de explicar, analizar y dimensionar los factores del clima organizacional, mostrando dominio técnico, claridad, desenvolvimiento y manejo de recursos. Continuando entonces, los factores del clima organizacional. Va a encontrar diversos autores que le van a decir que componen varios objetivos, desde comprender, desarrollar e incorporar habilidades para mejorar el desempeño global de cada uno de nosotros. Además, de la universidad OLP, usted ya forma parte de la cultura organizacional en Quillabamba, con tradiciones, con su forma honesta y buena de ser. Recuerden que los valores céticos forman parte de la filosofía en las universidades. Somos un modelo de negocios de incubadora, es decir, emprendimientos a surgir. Tenemos algunos conceptos. Para ver una cultura tiene que haber pensamiento crítico, gestión estratégica, pero sobre todo deben haber procesos. Desde la síntesis, el análisis y la ejecución de ideas y proyectos. La preferencia o perspectiva y escenarios. No debemos tener técnicas de planificación para lograr los objetivos, la misión y visión de la organización. Asimismo, cada proceso va alineado al objetivo general de la empresa. Las áreas como logística, operaciones, marketing y servicios deben ir de la mano. Pero, ¿qué cosa nos define el valor, jóvenes? ¿Usted se define el valor por cuánto vale? Me recuerdo que hizo esta pregunta en una capacitación de recursos humanos de talento, en una entidad financiera. ¿Usted vale dinero? ¿Usted vale por sus conocimientos? ¿O usted vale por los valores? Hay varios pensadores en los últimos 150 años vienen reflexionando. Vamos a dar una respuesta. El capital humano se valora por el conocimiento que tiene en el cargo que desempeña. Por las habilidades y la experiencia, la paciencia y la seguridad en solucionar problemas de alto impacto en las compañías. El capital humano nos ayuda entonces a ser competitivo. Tenemos ventajas y podemos lanzar justamente con ese capital inteligente frente a la competencia. Entonces, estamos utilizando el One World Drive de RFG y GTH. Es decir, la gestión del talento humano con prácticas como el BOO, BOSS, Brown, Bones y Vine, que significa desde adquirir un conocimiento, desarrollo, promovemos. Podemos incluso alquilar nuestras ideas. Usted dirá, ¿cómo? Por ejemplo, la franquicia es un alquiler de ideas. Usted es el inventor, lo patenta y se vuelve una franquicia. Despedir también cuando la idea ya caduca y se puede cambiar y retener la idea. Vemos en el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto usted se valora? Hace un momento le dije, lo puede hacer en valores éticos, puede serlo en valor numérico, puede ser, por ejemplo, la nota, ¿no? Usted cree que vale un 20, pero usted se esforzó, llegó temprano, presentó los productos. Vale un 20. En otros países lo valoran sobre 100, en otros países valemos con letras. Escalade Likert, ABCD. Muy bien. Atraemos el talento siempre y cuando esa persona se quiera quedar en mi empresa, lo motivo y lo desarrollo. El desafío de conseguir talento humano, ¿no? Eso es muy importante. Ahí. Indira, buenas noches. Gracias por ingresar, Indira. Ahí un saludo por Indira. Ya estamos avanzando, Indira. Buenas noches. Invertir en práctica, ¿no? Así como les dije, llegar temprano es un valor, ¿no? Y llegar tarde es un desvalor, ¿no? O sea, no cumple, ¿no? También ser servicial, amable, es un valor. No ser es lo contrario. Entonces, las empresas valoren que seas puntual, que seas responsable, que ayudes a tu comunidad y sobre todo que generes ideas de emprendimiento, ¿no? Comunicar la estrategia y transmisión de información. Estructura, procesos y espacios prácticos, ¿no? Transaccional, transformación, transformacional. La respuesta. Hay competencias muy especiales entre las competencias profesionales y lo que busca la organización. Como le decimos, busca un gran profesional que te ayude con la respuesta a los problemas. Eso es lo que buscan ahora. Y nos hacen esta primera etapa. Hay tres estudios de recursos humanos. El primero es la área informática. El segundo, las competencias. Y el tercero es las áreas universitarias como nosotros que hacemos en Cubadora de Negocios. Competencias. El enfoque educativo, ¿qué nos dicen, no? La competencia laboral. Nunca dejamos de aprender, chicos. Algunos jóvenes piensan, y yo también pensaba lo mismo, que al dejar de estudiar en la universidad dejamos de aprender. No, todo lo contrario. Extrañamos porque en el trabajo ya nos toman pura práctica y tenemos que solucionar problemas. Por eso es muy importante tener la base teórica clara, ¿no? En el enfoque integral lo dice Mertin en el año 2016, ¿no? Un autor importante. Luego tenemos el enfoque selección, ¿no? El talento humano como nosotros es seleccionado de un grupo de inteligentes postores y se queda en la organización siempre y cuando se sienta contento o valorado en la misma, ¿no? Las competencias, podemos decir entonces, son las capacidades de unión de características especiales que tenemos cada uno de nosotros y que las organizaciones lo consideran como lo más valioso, conocido como el talento humano. Podemos decir también sus orígenes. Viene de la palabra Performance Basis Stature Education. Reino Unido nos dice que en la década de los 80 ya se manejaba estas competencias básicas en la educación y el training constante, las competencias en la educación, ¿no? El modelo del iceberg, ¿no? Como les dije, aquí está, el rasgo de personalidad, concepto de sí mismo, cómo te ves a futuro, la destreza y el conocimiento. El conocimiento va arriba, pero si no tienes la madurez para solucionar problemas, así seamos los más inteligentes, no vamos a poder resolver en la organización lo que ellos buscan, ¿no? Entonces es muy importante. La dificultad, ¿no? Este rasgo de la personalidad, ¿no? Dicen que cuando uno administra su propia vida, administra su propia familia, una pregunta que le hago en el momento de reclutamiento, si usted tiene familia, ha superado un problema muy delicado y está acostumbrado a los problemas y lo supera, bienvenido al equipo, están en mi equipo. Pero si no le gusta solucionar problemas, no le gusta ayudar a los demás, obviamente la empresa no va a querer talento humano que no esté acostumbrado a ese tipo de presión. Y eso te preguntan, no directamente, hacen unos cuestionarios psicológicos al momento de hacer la entrevista, y por último vienen mis destrezas y habilidades, ¿no? Aquí está, actitudes y valores, ¿no? Se hacen pruebas, preguntas con segunda intención, así como decimos, ¿no? Miren cuánto va la personalidad y recién va la destreza y el conocimiento. Entonces van de la mano, que yo sepa mucho sobre el tema teórico, pero mis valores, mis habilidades y mis rasgos personales van a hacer que pueda ganar éxito en la organización y pueda sobrevivir, ¿no? La metodología para crear el modelo de competencias dentro de la cultura organizacional, el CEO, ¿no? Está la estrategia y está el diagnóstico del modelo. La estrategia obviamente nace para solucionar problemas, nace de un conflicto, ¿no? El cual no se ha podido solucionar y los cursos humanos hacen las observaciones. Y el modelo, ¿cuáles son los modelos que podemos aplicar para solucionar ese problema? Puede ser una mixtura de ideas, propuestas por etapas, comunicación del proceso y actividades de la empresa, ¿no? Y acá hay un ejemplo de un tablero, ¿no? Que quiero, por ejemplo, personalmente hacer en mi primer trimestre, tal vez aprobar mis cursos, conseguir un buen trabajo. La empresa igual, ¿no? Este trimestre quiero vender 5 millones, debes de tener metas personales, metas empresariales y metas educativas. Pero, ¿por qué no lo logro? Ah, estoy fallando. Tal vez no estudio, no vengo a clases, tal vez no salgo a vender en mi empresa, tal vez no tengo disciplina, estoy fallando, debo hacerme un autentic. Paso número 3, luego que tengo el diagnóstico, busco la solución. Al trimestre 3 ya debo haber logrado lo que no logré en el trimestre 1, y en el 4, el triunfo absoluto. Conclusión, chicos. La cultura organizacional es una dinámica. Siempre les digo, este curso tiene algo muy particular. Son creencias normativas y valores. Mientras más honesto y buena persona seas, más tu estudio profesional, tu título, más tu buena disposición a ayudar a los demás, la organización te va a tener siempre presente en su crecimiento. Aunque no lo crean. Algunos dicen, no, pero nadie me valora por ser buena persona. Ahí están equivocados. Créanme que siempre van a ser valorados. La visión que tengan los fundadores de una organización enfrenta problemas y tiene una forma muy peculiar de influir y son los futuros líderes de la empresa los que solucionan los más grandes problemas. Ahí te dejo tu cuestionario. Tienes cinco preguntitas que lo vamos a activar en el aula virtual. Tu foro también, respóndelo. Si es que responde, bienvenido. Ese es el 40% de cada unidad. Bienvenido al éxito. Muchas gracias, jóvenes. Erick Espinosa, maestra del curso de gestión del talento humano para nuestra querida Universidad OLP. Semana 13 del 8 de junio. Bienvenidos al nivel 4. Muchas gracias, chicos. En esta primera parte de esta semana 13. Gracias.